Pueden sentarse los hermanos y vamos inmediatamente a entregarle a nuestro hermano Gille con el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Que hay dos grandes poderes en lucha sobre el hombre, uno para destruirlo y el otro para darle vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. El poder de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, también le llaman el dragón y la serpiente antigua, según de malo es de muchos títulos que tiene. Alagro que él vive. Ese es el poder que se mueve para destruir, tratando de hacer pedazos los seres humanos, somos la creación de Dios y él aborrece a Dios y la creación de él. Ahí está usted y yo. Y se mueve por la tierra y por todos los lugares, tratando de destruir los seres humanos. Pero el poder de Dios se mueve tratando de acercarnos hacia él, alarnos hacia él mismo, para darnos la victoria que está en Cristo Jesús, su Hijo. Bendito sea el Señor. Dos grandes poderes luchan contra usted y usted tiene que decidirse y agarrarse de Dios o perecerá. El hombre por sus fuerzas no podrá jamás vencer al diablo. Por eso el hombre necesita a Cristo para atacar con las fuerzas de Cristo, que ya lo venció, ya lo derrotó, ya lo avergonzó públicamente y da ese poder a los que le buscan a él. Y con el poder de Cristo sí tenemos autoridad total contra el diablo. Bendito sea Dios. Usted solo no podrá jamás. Dos grandes poderes luchan sobre el hombre. La Biblia habla de eso bien claro. Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo lo predicó y dijo, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Tres propósitos. No hay ninguno de los tres que sea bueno. Matar. Va a tratar de matarlo usted físicamente y tratar de matarlo usted espiritualmente. Las dos puntos culminantes de la vida del ser humano. Va a tratar de robarle usted la paz, robarle el gozo, robarle su salud, robarle la familia, sus hijos. Es un buen ladrón, te lo aseguro. Mi alma te alaba. Y va a tratar de robarle su finanza porque usted se empobrezca y se arruine. Si le da oportunidad lo hace. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. En otras palabras, no le de una oportunidad que te la va a aprovechar. Mi alma te alaba, Jesús. Jesús viene a destruir, va a tratar de destruir todo lo que tú amas y anhelas. Va a tratar de destruir tu matrimonio, va a tratar de destruir tus hijos, tu hogar, todo. Y tienes recursos para hacerlo. Pero también Cristo dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Alamamos a Dios! Dice que Cristo tiene vida. El diablo viene a matar, Cristo viene a dar vida. El diablo tiene el imperio de la muerte. Y aunque Cristo lo venció, todos los que se rinden a él en su pecado están en sus manos. Pero el que viene a Cristo, ya Satanás no tiene autoridad ni derecho sobre nosotros. Porque el Señor ya lo venció. ¡Alamados sea Dios! ¡Alamados sea Dios! El imperio de la vida lo tiene Cristo. Y el imperio de la muerte, el diablo. Tiene que decidirse. Y nada más quedó. Dos señores. Y la ira dice, no se le puede servir a los dos señores. Hay gente que quiere servir a los dos señores. Está equivocado. A Cristo hay que entregarse 100%. Convertíos a mí, dijo, de todo vuestro corazón. Entonces, tenemos autoridad contra el diablo. Y tenemos al Señor de señores. Rey de reyes. ¡Alamados sea Dios! El que tiene toda potestad en el cielo y sobre la tierra. ¡Glorias a Dios! Pero a media, mitad para allá y mitad para acá, no cuenten con el Señor. Que no comparte su gloria con nadie, menos con el diablo. Bendito sea el Señor Jesús. Él vino a dar vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay luz. Solo en Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay gozo. Solo Cristo es la verdad. ¡Alabe lo que Él le ama! Y usted y yo, que somos inteligentes, pues mire, demos un salto y caigamos los brazos de Él. Y dígale, no me voy ni aunque me vote. ¡Alabe lo que el Señor le ama! Porque ahí está la victoria. Nadie más la tiene. ¡Bendítose al Señor Jesús! Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El apóstol dijo, porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo mismo que dijo Cristo. Cristo lo dijo de una forma. Y era matar, robar y destruir. Y él te dice, es como un león rugiente. Un león sanguinario. Un león hambriento. Que te quiere comer así. Si te deja comer, te come. Tiene que cerrarle la puerta. Tiene que cerrarle la puerta. La única forma de cerrarle la puerta es entrar por la puerta y quedarse dentro. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Aceptas a Cristo, ya te metiste por la puerta. Y dice, Señor, si deja la puerta ahora, que yo no salga para atrás jamás. Alaba lo que él vive. Un león buscando a quien devorar. Pero para el creyente del Evangelio, que está firme en Cristo, que tiene el Espíritu de Dios, que está ahí, agarrado del Señor con todo, es un león sin dientes y sin uñas. Le tumbaron los dientes, le dejaron un mellado, sonríase, el Señor le ama. Y le cortaron las uñitas. No puede, nos da así y nos raspa de vez en cuando, no puede causar algún guayacito, pero no puede hacernos pedazos. Pero contra el pecador tiene total autoridad. Y entiende lo que está aquí. Usted está en pecado, en su pecado, usted está obedeciendo a Satanás. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a Dios. Y una definición no tan linda, pero también clara, obediencia al diablo. Porque él es el tentador, te hace pecar, te hace hacer lo que tú no querías hacer, te obliga prácticamente y no tiene fuerza para resistirlo. Pero cuando vienes a Cristo, con las fuerzas de Cristo, sí tiene fuerza para resistirlo, tiene fuerza para echarlo fuera, tiene fuerza para ponerlo bajo tus pies y decirle, no, antes sí, pero ahora no. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Pero anda buscando a quien hacer pedazo. El que se descuide lo hace pedazo. Primero de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Es decir, que fuera de Cristo no hay quien lo pueda librar. ¿Cantos tienen ese Cristo ya? ¿Cantos te adelantarán van a decir, tú eres mío, tú? Tú, precioso Jesús, eres mío. Precioso Jesús, tú eres mío. Bendito sea tu nombre. Alabe lo que Él le ama. Nadie le ama como Él. Dios su vida por ti. Sangre inocente vertió en el Golgota por ti. ¿Quién te ama como Él? Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, oiga esto con cuidado. Satanás ataca a toda la humanidad, incluyendo a nosotros. Si no estábamos firmes en Cristo, pierde el tiempo. Le damos contra el suelo en todos los frentes. Pero el pecador lo despedaza. No tiene protección contra él. Y si montones de pecadores están todavía aquí, en la circulación, es por la oración de hermanitos que están de rodillas, salvo al vecino, no permitan que se pierda. Y Dios todavía está protegiendo a esas personas y dando la oportunidad de que vengan. Si no fuera por la oración de hombres y mujeres de Dios que oran. Yo no estoy hablando de evangélicos que no oran. Estoy hablando de hombres y mujeres de Dios que oran. Para ser de Dios hay que orar. Nadie me diga que es cristiano y no ora. Sea bendito el Señor Jesús. Debido a ese pueblo que ora y clama y llora, hay montones de pecadores que están todavía con oportunidad. Si no hace tiempo estuvieran en el infierno. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero para ese diablo, Cristo vino. Ahora, oiga esto con cuidado. No es un satanás solo que se mueve por ahí, dándole un golpe aquí a uno y después dándole un golpe allá a otro. No, tiene un ejército incontable. Millares y millares de demonios se mueven en un ejército que ni la China Roja, ni Estados Unidos, ni la Europa lo tienen. Ahora lo sí puede. Bueno, el apóstol de San Juan dio en visión parte de ese ejército y dijo 200 millones. Una caballería infernal. Esos son los que pelean contra la humanidad. Los aires están saturados de poderes satánicos. La tierra por la tierra se mueven millares de ellos. Atacando a los seres humanos. Y es un ejército organizado. Un ejército unido. Alaba lo que él le llama. Jesús lo dijo. Satanás no se divide. Es un listo el pájaro ese. Y todos esos satélites que tienen le obedecen. Es un ejército organizado. Le obedecen. No solamente le obedecen. Lo adoran y lo alaban también. Hay gente que no cree en eso. Pero el diablo. ¿Por qué al diablo lo echaron fuera de arriba? Cuando era luz subele. Porque quiso igualarse a Dios. Y Dios demanda adoración de nosotros, el pueblo. La demanda. Eso es así, claro. Y el diablo imita a Dios. Demanda adoración de su gente también. Y lo obedece todo el mundo. Y millares de seres humanos también entran en esa tragedia. Y hoy en día, y yo ese es Satanás. Cuando fuimos a Guatemala. Mano, mira, él estaba conmigo también allá. Perdón. Cuando fuimos a Australia. No fuiste a Australia. Bueno. Cuando fuimos a Australia, nos hablaban de iglesias de Satanás. De 50.000 miembros. Increíble. Y en Brasil, son gigantescas las iglesias del diablo. Porque hay un superhombre ahí, que promete riqueza a los que venden el alma al diablo. Y le da la riqueza. ¿Y para qué usted quiere riqueza y sale infierno después? Usted no es tan necio como eso. Sonríe así y reprende al diablo. Trágate tu riqueza. Asqueroso. Alabado sea Dios riqueza de arriba de los que necesitamos. De arriba. Que son eternas. Alabado sea Dios. Y pobre Jesús. Y así que se mueve con esa jauría. Satánica, terrible, atacando a la humanidad. Millares y millares de demonios atacan. Y oiga esto con cuidado. Demonios especializados en toda suerte de mal. Algunos especializados en crimen. Se mueren y la persona que toman, se le va a la conciencia a la persona. Y ahí no hay misericordia. Y ahí no hay compasión. Y ahí no hay temor de nada. Lo que siente es un deseo terrible de matar. Y entonces Satanás le da habilidad para eso. Habilidad para hacer cuanta trama se le ocurre al diablo. Que es sagaz para sus cosas. Y ahí se mueve esa gente. Matando. Pero Satanás está desesperado por llevárselo a ese que está matando también. Porque él sabe lo que dice la Biblia. Que los homicidas no entran en el reino de los cielos. En cuanto esa persona se muera, se lo llevó. Y cuando lo meta abajo a la tiniebla, que quiere decir, bueno, yo te serví. Mira, maté como 100 personas. Te va a decir, pues mira, tenés el premio. Y hay una fosa de fuego allá abajo, ahí te mete. Mi alma te alaba, Jesús. Alabelo si puede. En ese libro de la revelación divina del infierno, cuando la hermana fue pasando por uno de los sectores, ahí lo que había eran celdas. No había fosas de fuego, eran celdas. Un candado y cerradura y todo. La Biblia habla de eso. Y vio a una mujer en una celda de esas, todo el tiempo ahí gimiendo, gimiendo, gimiendo. Y el Señor le dijo, esa fue una hechicera que envió aquí al infierno miles de personas. Traté de ayudarla. Me le rebelé. Andé siervo, pero nunca quiso. Me abojecía. Me odiaba. Por eso está aquí. Y Satanás la engañó, le prometió darle un reino. Y le dijo que nunca moriría. Sí, diablo y charlatán, embutero. Señor, reprenda al diablo. Y se dejó engañar la mujer. Por eso que Dios escribe todas estas cosas y Cristo ha mostrado esos detalles a esta mujer. Para que usted sepa lo que le espera si usted no avanza y viene a Cristo a tiempo. ¡Avanza! Usted no permita que un diablo derrotado, mentiroso, un perro satánico, se lo lleve para abajo. Y le promete que lo que le prometa es que los mentirosos no cumplen sus palabras. Le prometió un reino y le prometió riquezas y le prometió que no moriría nunca. ¡Mire qué diablo! Eso me lo prometió Cristo a mí y a los hermanos que estamos aquí. Todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Y el diablo promete eso también. El que está perdido prometiendo vida. Y cuando la mujer murió y le agajaron los demonios y la bajaron abajo al infierno y llegó a la celda. Tú me prometiste un reino. Pues ahí está el reino, míralo, ahí está. Un sillón le puso dentro de la celda. Al lado de lo que se le llama. Ahí está la mujer en el sillón. Y de vez en cuando entra el fuego ahí y los gritos y se va el fuego y vuelve de huevo. ¡Qué terrible! Pero Cristo dice, pero yo he venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia. Ese no miente, ese no engaña, ese cumple su palabra, ese es fiel y verdadero. ¡Gloria sea Dios! Ese es el rey del cielo. ¡Gloria a Dios! El diablo es el rey de las tinieblas. ¿Los dos son reyes? Los dos tienen tronos, pero uno es rey del cielo y el otro es rey de las tinieblas. Rey de la maldad. ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Tiene demonios especializados en robo. Incitan a la gente a robar. Y le dan una habilidad para robar increíble. Que cuando nosotros agajamos una caja fuerte de ese y no la abrimos ni en diez años. ¡Sorríase! El Señor le ama. Vienen esos ladrones y pa, pa, pa. Y en un momento van abiertas la caja. ¿Pero cómo es eso? Pues si el diablo sabe la combinación. Se la dice. Según está haciendo así, él está dictando. Ahí, acá a la derecha, tanto, a la izquierda, van. Llévate a rotar los clavos ahí. ¿Pero para qué quiere que se lleve ese dinero? Porque él sabe que los ladrones no entran al reino de los cielos. Y cuando ese hombre se muera, se los lleva. Él lo sabe. Y quiere que siga robando. Primero que quiere que le quite la propiedad suya. Se goza el diablo. Pero que ese robe, porque a ese se lo va a llevar, porque se le pertenece a él. Y si hay aquí un ladrón aquí, que vino aquí a robar, no robe en esta noche. Venga Cristo en esta noche. Asegúrese en esta noche. Venga Jesús que le ama. Cristo le ama. Aunque esté robando, le ama. No robe, que se va a perder. Satanás se lo va a llevar en el día que viene. No le permita a un diablo asqueroso que le engañe de esa forma. ¡Gloria sea Dios! ¡Huy la sea! ¡Huy la sea! ¡Poderoso Jesús! Mira hermano, en cierto gran país de Sudamérica, que yo he predicado muchas veces, hay escuelas del robo, que enseñan a los niños de 5 y 6 años y 7 años de edad a robar. Cómo sacarle las carteras a la gente y cómo hacer mil diabludos. El mundo ha entrado en una profundidad, hermano, de pecado tan grande, que esa para mí es una de las señales más grandes de que estamos a punto de volar al cielo. Porque Dios está obligado a hacer justicia allá. Cuando Sodoma y Gomorra llegaron a la profundidad de pecado, llegó el clamor arriba y bajó personalmente él con dos ángeles. Él personalmente bajó a atender el asunto. Le dijo Abraham, vengo a ver si es verdad. Si eso es verdad, lo voy a quemar como estopa. Y era verdad, los quemó. Alábe lo que Dios le ama. Se acerca un momento similar a ese para este mundo completo, no para Sodoma. Sodoma es todo el mundo ahora mismo. Alábe lo que él vive. Viene en juicio como jamás se ha visto. Pero usted escape. Si usted no escapa, ¿por qué no quiere? La puerta está abierta. Cristo es la puerta. Te llamen esta noche. Ven a Él. Si vienes a Él, te salva. Si vienes a Él, te lava con sangre. Limpia tu vida. Cambia tu vida. Te va a dar la fuerza. Que no hay diablo que pueda asistir. Alabado sea Dios. Esta es tu noche. Aprovechala. Aprovechala. Pronto será tarde. Demonios especializados en guerra. Cuanta guerra ha habido, la provoca el diablo. Y la guerra más grande que jamás se ha visto, que es la que viene. Porque ahí dice, capítulo 16, verso 13, la isla lo dice, que Juan lo vio en visión cuando Satanás enviaba espíritus malignos por las naciones a engañar a los reyes y todos los grandes gobernantes y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí será la Tercera Guerra Mundial. Mire, increíble. Los grandes gobernantes de esta tierra, gente inteligente, que han estudiado cuantos años y años, expertos en todos esos asuntos, y viene el diablo y los mueve como cordelitos. Pue una orejita a cada uno. A la guerra, mijo. Que después se los más quema todito. Alá, lo que se los le ama. Y tendrá esa Tercera Guerra Mundial que los mismos científicos dicen, y eso es increíble, que será un suicidio mundial. ¿Y cómo creen que será un suicidio mundial? Eso te muestra el poder persuasivo del diablo. ¿Cómo engaña a los grandes de la tierra? Y a la gente con tanta cultura y tanta ciencia. Y el diablo los hace un muñequito. Pero cuando usted se hiela del Espíritu Santo, no hay diablo, entonces que pueda, porque el Espíritu Santo los guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo los tiene alerta, porque tiene la mente de Cristo ahí, metía en la suya. Alabado sea Dios. Porque usted está en comunión con Dios y busca a Dios de corazón. No hay diablo que pueda con usted. Alabado sea Dios. Eso es que, hermano, antes de que sea tarde, amigo, acente a Jesús y líbrese. Solamente los de Cristo tienen oportunidad de sobrevivir en este mundo impío. Bendito sea el Señor Jesús. Hay demonios especializados en celos. Y oiga esto, hay dos tipos de celos. Hay celos carnales y celos espirituales. Celos carnales es lo más común, que destruye los hogares. Mete un celo al marido y cuántos han matado a su esposa por celos y a veces son infundados. Pero la mujer que tiene a Cristo, su marido tiene celos. Métase en oración y ayudo hasta que ese diablo se tiene que ir. Y si usted, si no es el marido el que tiene celos, sino la mujer, porque puede ser el rebeo o el derecho. Tranquilo, ore a Dios y clame a Dios y ponga en sus manos de Dios. Dios rompe, ata y echa fuera a esos demonios. Que tiene a Cristo pelea contra eso y lo besase. Pero el que no tiene a Cristo, ¿qué puede ser? Cada día se pone peor eso y ahí viene el divorcio. Y hay gente que se ha divorciado una vez y dos veces y tres veces. Y se han casado dos y tres y cuatro veces y están en adulterio. Y ahí se están las cosas malas. Ahora, si se convierte a Cristo te perdona. Y la sangre limpia todos los adulterios aunque tengas veinticinco adulterios. Alabado sea Dios. Porque el que vive en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Nueva criatura en Cristo tiene derecho a vivir una vida nueva cuando acepta a Jesús. Y la sangre te cubre y lava y limpia todo. Hasta los récords del cielo son limpiados. Alabado, lo que se lo leamos. Hay que entrar cosas de nada. Bendito sea Dios. Pero según esos celos carnales que destruyen hogares y matrimonios y cuantas cosas. Hay celos espirituales. Que hay llamados siervos de Dios que no son siervos de nada. Que cuando ven que Dios levanta a otro, se llaman de celos y se molestan. ¿Y quién es el que se levanta? ¿El hombre o es Cristo que lo está levantando? ¿No es el jefe suyo que lo está levantando? Gócese cuando Dios levanta a alguien sin la gloria de Dios que es que lo hace si el hombre no hace nada. ¡Gócese! Y busca usted también que hay que ir para todos. Pero es todos los que buscan. Esto no es para vagos. El que no trabaje no coma, esa es la Biblia. El que no quiere comer sin trabajar. Alabado, que el Señor le ama. Pero, el fuerza y si sea valiente y echa adelante, usted va a ver como usted también lo levanta. Porque no hace sesión de personas. El que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre. Y el que clama le responde. ¡Emi aquí! Aquí estoy. ¡Alá de lo que él vive! ¡Mi pobre de Jesús! ¡Mi pobre de Jesús! Sí, yo creo que todos hemos sentido eso. Pero llega un momento en que uno lo reprende tanto y ya se cansa. Dice, vamos a dejar, vamos a estar otros clientes, vamos a dejar ese hombre quieto. ¡Alá de lo que él le ama! Sí, se supone que uno vaya creciendo espiritualmente. Cuando uno comenzaba se le metían todo ese tipo de cuestiones. Pero ya se supone que uno ya ha superado esa basura. Y cuando vea el hermanito que predica como función, que yo me goce. Gracias, Señor, por esa bendición. ¡Qué lindo! Permíteme oír para edificarme. ¡Alá de lo que él me manda a mí, que yo quiero más también! ¡Lluya sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! ¡Demonios especializados! Y oiga esto con cuidado. Demonios especializados en vicio. Cuanto vicio hay, los tres grandes vicios. Alcohol, droga y cigarrillo son demonios específicos. Se meten en la persona y hacen que el cigarrillo le sepa bien cuando eso sabe asqueroso. El que está libre, que no está ligado por ese demonio, de que haga así, lo escupe. Señor, reprende esta asquerosidad. La bota. Yo lo sé, hermano, porque yo fui, en mi juventud, trataba de imitar a los demás hermanos, los más amados amigos en la universidad, y traté de fumar, y Dios no permitió que ese diablo magajara. Y dije, ¿qué porquería es este? ¿Cómo a esta gente le gusta eso? Y tiré contra eso y lo pisé, ah, porquería, tú sabes, amargo. A mí me gustó un guineo maduro y dije, aláluya, yo le amo. Hermano, eso es. Y yo he orado por personas con vices y cigarrillos, que se fumaban cajetillas diarias, y Dios los ha libertado, y me han dicho, hermano, traté esta mañana de fumar y no pude. Me supo asqueroso. Yo le digo, ¿no te supo asufre? Sí, como asufre. Y yo le digo, eso es lo que arde en el infierno, por eso es que te supo eso. Aláluya, lo que él vive. Igual pasa con el que está en la droga. Cuando Dios lo liberta, no hay quien lo haga por esa droga. Y el que está en el alcohol, peor. Una esclavitud terrible. Pero no importa el vicio que sea. Si usted tiene algún vicio, te liberta en esta noche. Cristo está aquí. El libertador de libertadores está aquí. Él te está, ay, Samaya, Saba. Los brazos están abiertos, los brazos están abiertos. No hace excepción de personas. El que viene a él, no lo echa afuera, lo recibe. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Hay diablo que necesita el poder de Dios. ¿Usted que venga a Jesús? Si usted quiere seguir siendo esclavo, ya no hay caso. No hay para enfermo que no se quiere sanar. Pero Dios está para libertar. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. La libertad, miren, no está ni en el dinero. Ni en la vanagloria humana. Ni en la belleza física. Cuántas artistas de Hollywood bellísimas se han metido desesperadas porque no tienen paz, ni gozo, ni pueden dormir. Un poco de espíritu amaneció muertes y en el infierno al otro día. Hermanos, aquí la única paz viene de Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Dice el Señor. ¡Alamámosle a su nombre! No hay paz para los impíos, dice la Biblia. Nadie en pecado puede tener paz. Pero cuando usted viene a Cristo, se va a gozar. Yo me convertí un domingo por la tarde. 35 años perdidos. Y nadie en mi pueblo me visitó nunca la casa para decirme, Cristo te ama. Increíble. Tres iglesias en el pueblo. Una que está al ladito de casa. Otra un poquito más arriba y otra un poquito más abajo. El pueblo es pequeño. Nunca nadie me visitó ni me habló de Cristo. No comete usted ese error, hermano. Que con la vara que me dimos somos medidos. Me tuvo que salvar. Es verdad que Dios es bueno. Mi alma te alaba, papá. Y más veces el Señor le decía, bueno, nadie aquí en el pueblo está visitado. A lo mejor te tiene miedo porque levanta pesas, no sé qué le pasará. Pero yo te voy a enviar a alguien que te va a visitar. Y yo prendí mi televisor domingo por la tarde para ver las carreras de caballo del hipódromo de Puerto Rico. Señor, reprenda al diablo y los vicios y las maldades. Y no había empezado las carreras. Había una carpa y el hermano Oral Rover, evangelista americano, predicando. Y cuando terminó el mensaje, oró por los enfermos. Y cuando yo vi muchachitos que se quitaron de esos brazos, esos ganchos y salieron caminando, se me salieron las lágrimas. Mira lo fácil que está en alguna gente de ser alcanzada. Y no son alcanzados porque no los visita nadie. Y cuando él terminó, y otros más se sanaron, dijo, señaló con el dedo así, a mí que estaba mirando allí. Acepta a Cristo como tu salvador. Lea la Biblia, vea la iglesia. Se acabó el programa y se me olvidaron los caballos y las yeguas también. Sonríe, se decía, le ama. Mire, apagué el televisor. Me cerré en la habitación, me arrodillé y acepté a mi señor. ¡Ay, sí, papá! Mira, hermano. Yo sentí como una nube fresca, ahí literalmente, que descendió y me cubrió. Y respiré y dije, ¡ay, no me quites esto jamás! Allí era salvo, en un segundo era salvo, solo en la habitación, con mi salvador. ¡A la Biblia, Dios! Me ganó un evangelista americano para Cristo. El primer hermanito que hubiera venido a la casa y me hubiera predicado, me hubiera convertido. ¡Dime, Dios! Sea bendito el Señor Jesucristo. Por eso es que los hermanos tienen que salir a la casa y visitar a la gente y hablarle de Jesús y invitarlos a venirse a la iglesia. Pero hay hermanos que no invitan a nadie, ni le testifican a nadie. ¿Y en qué rato se van a ir? Cuando haya un rato de irresponsable, usted se va. Sonríe, si se puede. Sí, porque qué lindo que Dios me salvó. Y estoy en Cristo, y estoy en una iglesia hermosa donde me gozo con el Señor. Y que se lleve el diablo a los vecinos. Precioso amor ese. Ese es amor con raquitismo. Mi alma te alaba, Jesús. No, el que salve y tiene amor, está desesperado por visitar al vecino, visitar al familiar, visitar al amigo. Y por la mañana antes de levantarse los dientes, antes de lavarse los dientecitos, eso. Señor, que yo me gane a alguien para ti hoy. Dame un alma hoy. Dame un alma hoy, Señor. ¡Glorias a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Diablos especializados en todo suerte de mal. En vicio, alcohol, droga, cigarrillo. O sea, nosotros sabemos eso. Y nuestro ministerio ayuda a más de 20, 23 o más centros adultos de droga en Puerto Rico que libertan al adicto, porque tratan con la palabra de Dios y con el poder de Dios. Ahí no hay cuentos ni metadoras ni basuras de eso. Tratan al adicto con el poder de Dios y lo libertan de la droga y del pecado. En mi país hay otros centros a favor de los adultos de droga, pero tratan con cuestiones artificiales. A lo mejor lo libertan de la droga, pero no lo libertan del pecado. ¿Y de qué le vale? Hay que libertar la droga. ¡Ay, ya yo no soy adicto y se vaya al infierno! ¿De qué le vale? No, hay que libertarlo de la droga y del pecado. Y lo hacen los centros adictos a droga, cristianos, llenos del Espíritu Santo, orando por ellos ahí, clamando y ayudando por ellos. Y el grupo tiene 70 y 80 muchachos que convertidos de verdad. ¡Alabro, que Señor le ama! Pero antes, tenían el poder del diablo por dentro. Que los hacía fumar y beber y robar y asaltar y hacer cualquier maldad. ¡Satanás! ¡Sea bendito, Señor! Hay demonios especializados en homosexualidad. Y si hay algún homosexual aquí, no se ponga triste ni se enoje conmigo. Yo le amo. Y tengo que hablar de esto porque usted se salve en esta noche. Usted está aquí porque Dios lo trajo y lo quiere salvar, porque Dios lo ama. Especializados en homosexualidad y al lesbianismo. Es lo mismo. El varón es mujer. Y cuando ese demonio entra, el varón siente como mujer y la mujer siente como varón. Y el médico dice, ¡ay, qué culpa tienen ellos! Son las glándulas. Son las glándulas. Pero venga Cristo y te va a poner glándulitas nuevas. Venga Cristo que te va a poner glándulas, glándulas. De varón si eres varón. O de mujer si eres mujer. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre de Jesucristo! El cuento es de venir al Señor. Bueno, yo he visto multitudes homosexuales salvados en campaña que muchos hoy en día le sirven al Señor del corazón. Le sirven del corazón. Y uno de los casos más terribles, en Puerto Rico, un hombre que vestía a mujer todo el tiempo por las calles, lo conocía todo el mundo y le traen un sobrenombre de burla. Y ese hombre se convirtió al Señor, lo libertó y es un pastor en ese territorio ahora mismo. ¡Alaro si puede! ¡Alamado sea Dios! Un pastor, varón desde la mujer en la calle de la planta de los pies. Si el Hijo de Dios te libertarás, serás verdaderamente libre. Si el Hijo de Dios te libertarás, vas a saber lo que es libertad, lo que es paz, lo que es gozo, y lo que es autoridad contra el diablo. ¡Alamado sea Dios! ¡Uy, la soja se ama! Y oiga usted esto, el asunto de la homosexualidad hoy en día es una cosa fantástica. Allá en California, mientras estamos en California, estaban planeando un desfile de homosexuales, patrocinados por alcalde de la ciudad. Perdió tal alcalde como un hecho. Aquí no se salve a nadie por ser alcalde ni presidente, que convertirse en Jesucristo o se pierde uno. Pero que conocimiento Tienen autoridades en esas posiciones de la palabra de Dios Por eso hermanos Que la iglesia del Señor tiene que hacer lo que dice la Biblia Y la Biblia dice que oremos por las autoridades Y el apóstol dice El apóstol Pablo dice Primero que ninguna otra cosa Ore por lo que dan en prominencia Para que podamos tener paz y seguridad Y podamos predicar el evangelio con libertad Y eso se olvida Y a veces que hay 20 cultos y no se olvida No se ora por las autoridades Entonces se trepa cualquier allá arriba Que lo menos que tiene es tenor de Dios Y eso es un disparate como ese Preparando un desfile para los homosexuales La Biblia dice que los homosexuales no entran en el reino de los cielos Hay algún homosexual aquí Sonríase, Jesús le ama Te va a libertar en esta noche Va a salir de esa esclavitud Eso fue el que vino a libertar Alabados a Dios Conoceréis la verdad, la verdad te libertará Y la verdad es Cristo Jesús No hay ninguna otra verdad aquí abajo Cristo es la única verdad Solemne Eterna Alabados y a su nombre Pobeloso Dios Y hay demonios especializados En doctrinas de error Hay más doctrinas de error Que hiervan los estadios Y que pelo te vuelve la cabeza Lo que estamos aquí Pero no podemos entrar en todas las doctrinas En todas las doctrinas de error que hay Pero hay dos fundamentales Que azotan a todo el mundo No hay lugar en la tierra que yo he predicado Que esas dos doctrinas de error no estén Pero bien cimentadas Una de esas dos es la idolatría Que silencio Se le fue el gozo a mucha gente ¿Qué pasó? Donde quiera hermano su abunda Donde quiera Y en la idolatría hay dos fases Una es la idolatría de estatua O imágenes Y la otra es la idolatría de criaturas Una persona adorando a otra persona Las dos Las dos están en la Biblia Después el Pablo habla de las dos Romanos capítulo 1 verso 22 El apóstol Pablo dice Y algunos Queriendo hacerse sabios Se volvieron necios Y cambiaron La gloria del Dios Incorruptible Por imágenes del hombre corruptible ¿Trae que es esa pillorita? Que es vitamina A pulso No se ofenda usted Si está en ese pecado En esta noche Alabe a Dios Y venga a Cristo Y cuando llega a su casa Haga un hoyo grande en el patio Y entierre cuánta estatua Y cuánto ídolo tiene Porque eso es idolatría Y los idólatras no entran Ajenos de Dios Yo tengo que ver eso claro Y yo lo amo Si yo no lo amara Le escondía eso Y si usted al infierno Y después Su sangre caería sobre mí Pero yo no predico Para que su sangre no caiga sobre mí Yo predico Para que usted se salve Porque yo quiero que usted se salve Porque yo sé lo que es la salvación No hay más precioso que eso ni otra cosa Pero mire como el apóstol define el asunto Esto es bien serio Los idólatras que hoy en día en la tierra Hermanos No se pueden ni contar Que algunos queriendo hacerse sabios Ay pero yo tengo que querer algo Que yo vea para poder creer No, no La fe no es por vista La fe es algo que viene del espíritu de adentro Es un don de Dios Alaba de lo que se yo le amo Hay que ver nada Lo que hay que creer Y se salvó uno Pero yo quiero ver Ajá Usted quiere ver Pero la Biblia dice Queriendo hacerse sabio Con esa sabiduría de la carne Se volvieron necios Dice Oye que Dios habla claro Y cambiaron la gloria del Dios Incorruptible Por imágenes del hombre corruptible Corruptible Que en la Basílica de San Pedro en Roma Hay una estatua de Pedro Que le gastaron una pata Ahí a tanto beso que le han dado Hermano Eso no es el cuento Eso es verdad Y quiero leer las notitas De una Biblia católica Con la que yo me convertí Yo después que acepté a Cristo Aquella tarde que le dije Yo empecé a leer esa Biblia Porque era la única que había en casa Y en esa Biblia católica Yo aprendí Los fundamentos Y había unas notas abajo Que lo decía Ese traductor Los señores Lo decía Que había una estatua de Pedro Él lo decía como un elogio Que amaban tanto Que lo habían besado tantas veces Una idolatría tan asquerosa como esa Besándole una pata Una estatua Increíble Pero esa es la obra del diablo Que ciega a los seres humanos Les pone una venda en los ojos A la gente Para que no vean La verdad gloriosa De la salvación Una venda Hermanos Si más idolatras Que yo no había otro Pues yo predico esto Con sentimiento Si yo era un profesor De química y biología Graduado de universidad Con premédica Y pasaba por el pasillo En casa Y besaba los cuadritos En María Que ven En el pasillo Cuando me convertí Le echéme así Eché al bazafá Con todito Alba a basura Basura Alabado sea Dios Yo cuando Dios Le abre los ojos a uno Y a uno ve las cosas como son Antes las veía muy distintas Mi alma te alaba Jesús Pero también Viene la idolatría De criaturas Que adoran los hombres Y adoran los seres humanos Por su Posición Eclesiástica Lo que sea Y Pablo habla de eso Ahí mismo Romanos capítulo 1 Verso 25 Dice Y cambiaron la verdad De Dios Por la mentira Dando culto A las criaturas No al creador Que es bendito Por los siglos Si más claro Que eso no brilla A ver solo Alaba a los que Dios le ama Y usted ve gente Besándole las zapatillas A otros Y besándole un anillo Después toco una infección Porquería como esa Alaba a los que Dios le ama Y besándole la mano La hermano Si cuando Pedro Entró a casa de Cornelio Y Cornelio Que era ignorante Un hombre lleno de amor Y un hombre que amaba a Dios Más que la mayor parte De los evangélicos Que yo conozco hoy en día Y se le tiró de rodillas Al frente a Cornelio A Pedro Porque sabía que era un hombre de Dios Y Pedro levantó Y dijo No lo haga Yo también soy hombre Hombre Que un hombre sin letra Sin cultura Sin ningún roce social Reprenda al diablo Y los jose Tenía ese entendimiento Y que junte un día Que ha tocado 13 y 14 años Sea tan torpe Que puede la mano Que se la bese Y una zapatilla Señor Reprenda a Satanás Mire Humíllese a Cristo Jesús En el espíritu Haga así Véselo Y abrácelo Y apriételo Enamórese de Cristo Adore a Cristo Toda rodilla se doblará Delante de ese Cristo vivo Ese es el Rey Ese es Dios Que encarnó aquí en la tierra Para salvar a la humanidad A ese adórelo Le gusta adorar Adore a Cristo Gloria a Dios Haga en vida Y lo lindo es que al Señor Si le gusta eso también Dice que él busca Adoradores espirituales Para que le adoren En espíritu Y en verdad Sonriaje se puede Le gusta adorar Hay a quien se puede adorar El Dios del Cielo Y cuando Juan era el apóstol Esto si es increíble Porque dice 22 Verso 8 Aquel ángel le trajo Aquellas profecías tremendas De este último tiempo Y cuando terminó De hablar todo Juan se le arrodilló Al ángel Y yo digo Pero es un apóstol Como Juan ¿Cómo es eso? El diablo engaña a cualquiera Hay que estar bien listo Y el ángel lo levantó Y el maestro Los pocos pelos Que le querían a Juan En esa época Tenía como 90 años O más de edad ya Y lo puso en pie Y lo puso en pie No lo haga A Dios adora Cabezón Alabado sea Dios Bendito sea el Señor Jesús Cristo viene Enamórate de Jesús Conviértete a Jesús Y sálvate Y escapa De este mundo impío Bendito Satanás Corre hacia Jesús Que es la noche De tu victoria Bendito sea su nombre Nadie ama como Él Precioso es el Señor Gloria a Dios Ahora ¿Qué son los demonios? Si seguimos diciendo Las especialidades del diablo Los amanecemos la noche aquí Se tienen más especialidades Que todas las organizaciones Aquí abajo de la tierra Pero ahí ven Ustedes ¿Cómo se mueve el diablo? Con agentes especializados En toda suerte de mal Muy bien entrenaditos Y enseñados en su asunto Cuídense Que sin Cristo Usted no podrá vencer Aquí abajo jamás Jamás Ahora ¿Qué es un demonio? Son personalidades espirituales Destructivas y perversas Que se mueven Por la tierra Buscando seres humanos Para entrar en él Y haciendo toda suerte De mal y de destrucción Y de maldad aquí abajo Y son personalidades espirituales Y oiga esto No se ponga triste Igual que nosotros Somos personalidades espirituales también Pero ustedes Y yo tenemos un cuerpo Donde manifestarnos Dice que yo veo su cuerpo A usted no lo veo Usted está escondido ahí dentro Sonríase Que el Señor le ama Usted Alma y espíritu La persona interior Está escondida dentro de ese cuerpo Fíjense que la Biblia dice Fíjense que la Biblia dice Que fuimos creados A imagen y semejanza de Dios Dios es una trinidad Aunque el diablo se enoje Alá Lo que Dios le ama Y nosotros somos una trinidad también Hechos a imagen y semejanza de Él Él es Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Y nosotros somos Espíritu Alma Y cuerpo Fíjense que en la persona de Dios Hay dos personas espirituales Padre Y Espíritu Santo Y una persona Con un cuerpo físico Jesús Cuerpo inmortal Como el de los ángeles Y nosotros tenemos también Igualito Dos personas Espirituales Alma y espíritu Y luego una material Este cuerpo que tenemos aquí Por unos días Por otro lado El cuerpo que tiene Jesús Alá De lo que Él vive Pero los demonios Son personalidades espirituales Pero sin cuerpo Y se mueven Desesperados Por las regiones Buscando en quien entrar Quieren manifestarse Y lo que anhelan Es manifestarse En estos cuerpos Que Dios Ha creado Con tantos detalles Ahí que puede manifestarse bien Y cuando se mete En una persona Y lo enloquece Hablan mil disparates Por la boca de la persona Y palabras obscenas Por la boca de la persona Y usted dice Pero esa persona ¿Cómo habla eso? Es el que está adentro Sea bendito Señor Jesús Mi alma te alaba Jesús Quiere decir que Usted y yo Tenemos que cuidarnos Porque oiga esto Los que no tienen A Dios aquí abajo Tarde o temprano Lo alcanza usted O alcanza a sus familiares Y los toma Pero si usted Se agarra de Cristo Mire la Biblia dice Será salvo tú Y tu casa Bendito serán tus hijos Todo es bendito Cuando tenemos El Dios del cielo Alabamos Alabamos hacia Dios Y dice la Biblia algo más Dice que nos confiesa Adelante de los ángeles Y enviará a los ángeles Para que nos cuiden En todos nuestros caminos Eso no lo tiene Ningún pecador aquí abajo Ni los millonarios del mundo Pecadores tampoco Ni los grandes reyes Y grandes presidentes Tampoco Solamente lo tienen Los pequeñitos De Cristo Jesús El Hijo de Dios Que enamorados de Cristo Caminamos aquí abajo En el Espíritu Andando no conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Ángeles caminan con nosotros Alabados sea Dios Joderoso Jesús Y hay algo muy interesante Y es que Dice la Biblia Que el diablo se puede manifestar Hasta en forma de ángel de luz Para engañar Y en eso Los cristianos Que tenemos que pelear Batalla diaria contra el diablo Conocemos que es una verdad grande Y que se manifiesta en cualquier forma En forma de hombre En forma de mujer En forma de animal En forma de ángel de luz En cualquier forma En cualquier forma A mí se manifestaba En toda la forma Yo no sé si se va a inventar Otra nueva En algún momento Pero en toda la forma Se me ha manifestado Y cuando mi papá murió Y amaba a mi papá tanto Y Dios lo salvó Y lo bautizó Con el Espíritu Santo Cinco minutos antes de morirse Y murió hablando el niño Alabado que el niño Pasaron días Y yo continuamente Le daba gracias Gracias Señor Porque salvaste a mi viejito Gracias Señor salvaste Y una noche Despierto yo A altas horas de noche Cuando miro El viejo de casa Al lado mío Pero el mismo hermano Se sonreía conmigo Como que para que yo Me lo acercara Y yo levanté la mano así ¡Diablo! Te gasto y estoy hecho Juega en el nombre de Jesús Se desapareció muy seguro A nada de lo que él vive A nada de lo que él vive En forma de varón Si viene un ignorante Se le mueve el papá Y se le aparece el papá Se cree que es el papá Y es un diablo Ninguno que se mueve Puede aparecer después De ninguna manera Puede aparecer Y cae en un lazo terrible Donde si llega a tocar Ese demonio No se sabe lo que le sucede En una ocasión yo Cuando ya yo estaba Buscando a Dios Con la artritis reumática Comiendo con las rodillas Y el cuerpo Me fui a un gran líder Religioso en mi pueblo Y le dije Yo estoy buscando a Dios Yo quiero que usted me ayude ¡Ah! ¿Cómo no? Se fue Para allá atrás De su templo Y después apareció Y me trajo Una estampilla De Santa Teresa Se prenda el diablo Mentiroso y charlatán Mire Esta es la favorita mía Estoy hablando literalmente De lo que me habló Los mentirosos No están en los cielos Esta es la favorita mía Llévese esto en la cartera Y llame Que le va a ayudar Yo me fui tan contento Con mi estampilla El ignorante Es una cosa terrible Por eso que hermano Y quiere leer la Biblia Lea la Biblia Todos los días Ese es el libro de Dios No permita que ningún diablo Le engañe Ni gente ignorante Carnal Le lo engañe tampoco Lea la Biblia diariamente Que usted tenga conocimiento De Dios Si yo hubiera tenido conocimiento Le digo Mire charlatán Payaso ¿Cómo me va a enviar al infierno A mí con esa idolatría? Porque yo tenía conocimiento Iba con mi estampilla Como por el aire Al lado de lo que se le llama Y esa noche Y esa noche me acosté Con mi estampillita Agarraja así Y Teresa Ayúdame Mira hermano Y a media noche A los ojos Y venía aquella mujer Acercándose Y me decía Soy Teresa Teresa Y yo no reprendí Ni nada Porque yo no tenía conocimiento Pero había alguien Que veía Mi ignorancia Y mi anhelo De buscarlo Y cuando Doña Diabla Se acercó Y se pegó Casi pegadita Le hicieron así Y se volvió polvo Llenó la habitación De polvo Le hicieron polvo Ante mis ojos Y el Espíritu Santo Oí Oí una guianza De Dios grande Por primera vez Polvo Y solo polvo Es lo que uses En la tierra Que no sea Jesucristo El Salvador Dice Señor Perdóname Ten misericordia De mi Cogí la estampilla Le hice pedazo De echar el cesto De la basura Alá Lo que el Señor le ama La basura Hay que echarla El cesto de la basura No la lleven En el bolsillo Se va a ensuciar En casa Cuando yo Antes de convertirme Teníamos una perra Germán Scheper Precioso Animal aquel Yo me convertí Y en casa la amábamos Tanto a esa perra Porque eso era Cariñosísimo Yo llegaba De predicar Ya yo Meses convertido Predicando Por los campos de Puerto Rico Llegaba el 1 de la mañana Muerto y cansado Y cuando había la puerta Esa perra saltaba Y le ponía Las patas aquí Y como que Como que entendía Que yo venía extenuado Y me pegaba un hocico largo Que tenía lindo aquí Y que gemía Y yo la abrazaba Bueno Se murió Ese es el problema Se muere Y tú aquí abajo Se murió la perra La verdad fue que Todos sentimos dolor Yo hice un hoyo En el patio Y lo enterré Y luego Estaba orando En la habitación Y llora Y llora Y llora Y llora Y de momento La perra corriendo Por el cuarto Y yo agajé fuerza Y respiré hondo Diablo de perra Que en alto Estoy yo fuera Fuera Perra satánica Y el nombre es eso No se sabe De forma de dar la perra Alado Que el señor le ama En forma de hombre En forma de mujer En forma de animal En cualquier forma Se puede manifestar el diablo Para engañar La pobre humanidad Y la vida dice Y hasta en forma De ángel de luz Bien hermano En cuanta forma He visto de Satanás Manifestarse Para engañar Pero después que tenemos Críticos Y conocemos la Biblia ¿Quién nos puede engañar? Usted conoce La verdad de Dios Y clara Clarita Bendito sea el señor Jesús Ahora Oígate con cuidado La Biblia nos muestra En forma clara Que El hombre es instrumento De uno de los dos Grandes poderes O de uno o del otro Si usted es un instrumento De Dios Dios no falla En usarlo para el bien Y Dios usa A sus hijos Sus discípulos Sus siervos Sus instrumentos Los usa Para llevar su palabra Porque la palabra es vida Y victoria para los seres humanos Y los usa para orar por los enfermos Porque Dios quiere sanar los enfermos Y los usa para visitar los hospitales Y las cárceles Y llevar Palabras de esperanza Y de alivio Gente que está en esos lugares Desechos Llenos de tribulación Y los usa para ayudar los pobres Y ayudar las viudas Y ayudar los huérfanos Y la Biblia lo dice Y los apóstoles lo enseñaban Que no nos olvidáramos de los pobres Y nos olvidáramos de las viudas Y de los huérfanos No es solamente Orar y ayunar ¿Verdad? Lo que el Señor le ama Bendito sea el Señor Sonríese que el Señor le ama Y nos usa para orar y ayunar Y romper las trabas del diablo Porque el ayuno que le escogió Es el que rompe el yugo de Satanás Y trae libertad a los esclavos O sea Dios usa sus instrumentos Para el bien Para el bien Para atraer a la humanidad Su bendición Pero también El que no quiere aceptar a Dios Y se queda ahí en pecado Satanás lo usa también Y lo usa para el mal Porque ese es el maligno Lo usa para el mal Y lo usa para robar Y lo usa para matar Y lo usa para vender Los vicios Fíjense como tiene la conciencia La gente que le vende la droga A la juventud Que saben que le están vendiendo Una maldición terrible Que los va a hundir Pero venden Lo único que no importa es dinero Pero viene el día En que van a llorar Lágrimas de sangre Y ya no hay camino atrás Venden la droga maldita Y el alcohol Y el cigarrillo Y su vicio es satánico Y otros Los usa el diablo Para propagar Y promover Y levantar la prostitución Que es la forma de fornicación Más grande que hay en la tierra Y la Biblia dice Que los fornicarios No entran en el cielo En los cielos En España yo me quedé atónito Cuando vi los periódicos Las prostitutas Anunciándose en el periódico Increíble lo que ha llegado al mundo Y lo que permiten Algunos gobiernos En esta tierra Lo usa para vender La pornografía Que le daña la mente Desde la niñez para arriba Todo el que agarra Y hay evangélicos Que le gusta ver eso Y No se ensucie los ojos Que los ojos suyos Están lavados con sangre Mi alma te alaba Jesús Y lo usa para provocar abortos Cada aborto es un crimen El médico que lo hace es un criminal Y la enfermera que participa Es criminal también Y los padres que permiten Porque tienen vergüenza También están en el mismo crimen Y la mujer que permite Que le maten a una criaturita Que ya tiene aliento Del Dios del cielo En el vientre Es criminal Ahora si usted ha hecho eso Arrepiéntase que te perdonan Te arrepienta y te perdona Cristo perdona No importa el pecado que sea Perdona Alabamos a Dios Y lo usa para provocar Todos los tipos de rebeliones Que hay hoy en día en la tierra Que usted ve todos los países Envuelto En vandalismo Y en rebeliones Y en escándalos Y en violencia Y muertos por montones Esa es la obra del diablo Aquí abajo Bendito sea el Señor Jesucristo Ahora Oiga esto Si usted le sirve al Señor De todo corazón Y lo ama Y se consagra a él Se le va a pegar todo lo de Dios Porque el Dios del cielo Transmite su naturaleza A los que le sirve Y Jesús lo dijo Jesús dijo Los discípulos Serán semejantes A mí A nada Que sigue cuando usted Busca a Dios del corazón Y se convierte al Señor Que va a llenar del Espíritu Santo Y el amor de Dios Es derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha dado Y de ese amor Emanan todos los demás frutos Del Espíritu Todo Del amor Si usted tiene ese amor Se va a llenar de gozo Y de paz Son dos frutos Del Espíritu adicional Se va a llenar De una paciencia De una seguridad Tranquilidad Para esperar tranquilo Las cosas Se va a llenar de fe De fe Porque el Espíritu Santo Es el Señor Y ese es el autor Y consumador de la fe Y se le metió usted En el corazón Y se va a llenar De mansedumbre Alablo Que el Señor le ama Sorríase que el vive Se le pega Todo lo de Dios Si en el mundo La gente sabe eso Por eso dice Dime con quien anda Y te diré quien eres Pues seguro que si Ande con Con la gente Bandida Que hoy se le va a pegar Todos los bandidajes A usted también Bendito sea el Señor Jesús Pero cuando la gente Se niega a aceptar a Cristo Y sigue insistiendo En seguir en su pecado El diablo Va poniendo su naturaleza En ello Y va trabajando Conforme le abren la puerta Pero se le pega La naturaleza Y cual es la naturaleza Del diablo Según la de Dios Es amor Y todos esos frutos Maravillosos Cual es la del diablo Es el maligno Dice la Biblia En el no hay bondad De ninguna clase Todo es maldad Y eso se lo mete A los seres humanos Usted ve padres Que matan los hijos Y padres que abusan De sus hijas De 7 y 8 años de edad Increíble Como monstruos El monstruo Es el que tienen adentro Mi alma te alaba Jesús El maligno La Biblia dice El enemigo Que no tiene amistad Con nadie Usted le puede servir A Satanás Y vender su alma Y estar desesperado Por matarte Para llevarte para abajo Y meterte en el fuego El enemigo Y usted por eso Ve tanta gente Aquí abajo Que no tienen amistad Con nadie Tienen al enemigo Dentro El tentador El que hace pecar La humanidad Que te pone tentaciones De todo tipo Y esas tentaciones Se las pones A todos los que estamos Convertidos también Y usted tiene que estar Muy firme en el Señor Y bien agarrado de Dios Y su vida de oración Bien firme Y bien cuidada Que cuando ven Esas tentaciones Se pare firme Y le diga Te ato Con cadena Y con grillo Alávelo Y ordeno Que seas echado A lo profundo del mar A bañarse Con los tiburones Aqueroso Al amado Sea Dios Sea bendito El Señor Jesús La Biblia dice Que es Él Oiga esto Con cuidado Oiga El que trata Las mentes De la gente Y las daña Oiga eso Porque por la mente Que trata El diablo De entregarle a la gente Como le domina a la gente La mente La esclavitud grande Viene seguida Mi alma te alaba Daña la mente De los seres humanos Y yo he oído Muchos evangélicos Que me han dicho Hermano Es que me vienen Tantos malos pensamientos Yo dije Y a mi también Pero los reprendo Y los atos Y los hechos fuera En el nombre de Jesucristo Y usted Que le pasa No tiene a Cristo Si hermano Pero Un pero Que pero Ni pero Parece firme Y actúe con la autoridad Que usted tiene Usted tiene autoridad total Contra el diablo Y cuando viene El que daña la mente Átelo Y échelo fuera Y diga El señor No Yo tengo tu mente Y tu mente es limpia Reprenda su ser En el nombre de Jesús No lo acepte Lo rechaza No le van a imputar pecado Por un pensamiento asqueroso Que el diablo pone Eres el que está El dueño del pensamiento Ahora si usted acepta eso Y se pone a meditar en eso Mire Va a caer en esclavitud No medite En lo que el diablo Le ponga en su mente No medite Reprenda lo corriendo Ahora cuando Dios pone Esto y lo otro Medite en eso Medite en la palabra de Dios Medite en los pensamientos de Dios Que se llene de Dios Glórias a Dios La iglesia dice algo más Dice que es el príncipe del mundo Toda la mundanalidad Viene de parte del diablo Por encima de los seres humanos Y ustedes ven Montones evangélicos Todavía locos Con el boceo Y la lucha libre Y locos con Las novelitas mundanas de antes Reprenda ese diablo Y locos con Entretenimiento carnal Y todavía están soñando Con las playitas Donde iban antes A bañarse En forma indecorosa Mostrando la vergüenza Su desnudez Alá Lo que el señor le ama Hermano Cuando venga eso Las cosas viejas pasaron Reprenda eso Te reprendo diablo En el nombre de Jesús Los entretenimientos carnales Dice la Biblia Hacen guerra Contra nuestras almas Usted no tiene tiempo para eso Estamos en días postreros Hay que llenarse de Dios Hay que llenarse del Espíritu Santo Hay que mantener la llenura Que Dios nos dio En el bautismo Hay que estar ahí Firme Porque pronto volamos al cielo Nada inmundo entrará Oígalo Nada inmundo entrará Echa un laulo del mundo Agárrese de Dios Que usted ya No está abajo Pero no es de abajo Es de arriba Alabado sea Dios Usted de arriba Sueñe con lo de arriba Anhéle lo de arriba Codice lo de arriba Alabado sea Dios Y la soja va Y los evangélicos que son más mundanos Que verse Sorríe Si el Señor le ama Hermano Cuando buscamos a Dios del corazón Y nos humillamos Y anhelamos lo de arriba Nos limpia Y nos santifica Para que seamos la iglesia Sin manchas ni arrugas Inmaculada Gloriosa Santa Que va a volar con Cristo Antes de que los juicios vengan Gloriosa sea el nombre de Dios Es noche de victoria No se vaya sin Cristo de aquí por nada No se vaya sin Cristo de aquí por nada Por nada Que esta es la noche gloriosa En que Dios lo ha traído Para salvarlo Amigo amado Para que usted se libre de Satanás Sus maquinaciones satánicas Malignas Mortales Y agarrado con Cristo En paz y en gozo Se mueva Hasta que lleguemos arriba al cielo Gloria al nombre de Jesús Hay poder en Jesucristo ¿Cuántos tienen ese Cristo ya? Agárrese cada día más de Él Que estamos en la recta final Y si se afloja ahora Y se cae Va a ser de esos que Empezaron pero no terminaron Aquí lo grande es terminar Agarrémonos de Dios Pero todo el que está aquí Que no ha aceptado a Cristo Mire, hay promesa para usted Que algunos postreros serán primero Agárrese de Dios en esta noche Acepte a Cristo de corazón Comienza a vivir para Él No se pierda por nada Le van a dar paz Le van a dar gozo Le van a dar las bendiciones Que van desde arriba Y en el día que viene Volaremos juntos Para el Reino Celestial No se vaya de aquí sin Jesús Por nada Que la paga del pecado Es muerte Pero el regalo de Dios Oígalo El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Vamos a cerrar nuestros ojos Inclinemos nuestras cabezas Y cada hermanito Cada querido amigo Amigo amado Mire al Señor Que nadie le ama como Él Padre bueno He predicado Tu palabra Padre mío Bendito sea tu nombre He predicado Sabiendo Padre Que tu palabra Es la única voz De esperanza En esta tierra Perdida No permita Padre Que nadie Que está aquí En pecado Se vaya a ir De aquí Sin salvación No lo permitas No permitas Que nadie Que está aquí Nadie Que está aquí Sin Cristo Se vaya a ir De aquí Sin la bendición Los que quieren Esa oración Por salvación De su alma Solamente levanten Su mano De ahí De donde están Yo quiero orar Por usted Inmediatamente Dios bendiga Las manos Que se levantan Aquí al frente Muchas manos Levantadas Aquí en este sector Y muchas manos Levantadas En aquel sector Igualmente Y manos levantadas En aquel lado Allá Damos gracias a Dios Por cada mano Que se levanta Gloria a Dios Damos gracias a Dios Gracias Damos a Dios Dios bendiga El varón Que pasa Con dos muchachitos Por este lado Dios bendiga El otro jovencito Que pasa Bendito sea El Señor Jesús Alabado sea Dios Dios bendiga El otro varón Que pasa Mi alma Te alaba Jesús Dios bendiga La joven Que pasa Y la criaturita Damos gracias Al Señor Dios bendiga El varón Que pasa El otro varón Que pasa La otra jovencita Que pasa Dios bendiga Las almas Que pasan Amigo querido Ustedes también Lo están llamando Amigo amado Te está llamando Porque te ama Amigo amado No te retengas En esta noche Por nada Que esta es la noche De Dios Para ti amigo Es la noche De gloria Amigo La noche de victoria Para ti Pasa ligerito Que el Señor Te está esperando Nadie te ama Como él Amigo el Dios Su vida Por ti Bendecidos a Dios Ay pobre Jesucristo Amén Los que pasaron Al frente Entiendan Claro En el instante En que ustedes Aceptan a Cristo Así públicamente Y lo hacen De todo corazón Inmediatamente El Señor Los perdona Eso es instantáneo Inmediatamente Su sangre Limpia El más mínimo Pecado Se cumple Lo que dice La Biblia Usted pasa De la muerte A la vida Cuatro de los que han Pasado del frente Aceptan ahora De todo corazón A Jesucristo Como único Y suficiente Salvador Levanten la mano alta A los que la aceptan De corazón Nadie le ama Como él Nadie le ama Como él Mantenga la mano Levantada Que es el momento Sublime De victoria eterna Ay pobre Jesús Momento Sublime De victoria Eterna En voz Bien alta Oremos Amado Dios Acepto a Cristo Ahora mismo Como mi único Salvador Te acepto Jesús Públicamente No me avergüenzo De ti Perdona mis pecados He pecado Contra ti Pero me arrepiento Me arrepiento Perdóname Lávame en tu sangre Vente en mi corazón Cambia mi vida Y ayúdame Que yo permanezca Firme en tu camino Firme en la iglesia Que sea bautizado Y que sea lleno Del Espíritu Santo Creo en ti Jesús Y soy salvo Soy salvo Ahora Creo en ti Jesús Y tu sangre Limpió mis pecados Amén Glórias Glórias a Dios Glórias a Dios Glórias a Dios Glórias a Dios Aleluya Damos gloria a Dios Por el Este grupo Precioso de almas Padre bueno Yo clamo a ti Padre con confianza Y del grupo que ha pasado Que tiene una u otra enfermedad Yo clamo por ellos Con toda confianza Clamo por ellos Ahora mismo Padre Intercedo por ellos Voy a hablar tu palabra Cuando hable tu palabra Toca esos cuerpos No queda un síntoma Ni vestigio de enfermedad Cuando hable tu palabra Toca al Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Toca esos cuerpos Métese fuego sanador En esos cuerpos Cuando hable la palabra Honra esa palabra Que esa palabra es tuya Honrala Honrala Glorifica a mi Jesús Cuando hable esa palabra Creo que está hecha La gloria es tuya Ahora mismo Hoy la cima En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Con la autoridad de Jesucristo Con la autoridad de mi Jesús Digo Padre creyendo Que por su llaga Huisteis en el Recibe salud por esa palabra Creale tejidos nuevos Creale órganos nuevos Creale todo nuevo Arranca de raíz Todos los síntomas que quede Sana Esa palabra es medicina Sean sanos por esa palabra Hunde Espíritu Santo esa palabra Fuego de Jesús Huye en esos cuerpos Fuego de Jesús Hunde cada En cada enfermedad Quémala en el nombre de Jesús Pues tu palabra fue hecha Al amado sea Dios Que usted tenía mi hermano Este Yo El diabetes Me 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 daño la vista Me daño las piernas Y me daño los El riñones La diabetes La diabetes ¿No podía caminar sin el andador? No ¿Hace tiempo que estaba así? Si hace tiempo Si Fíjese bien el mal Levante primero una pierna Bien alta Si Levántela Tira que usted quiera Bien alta Eso es Bien alta Por su llaga fuiste y sanado Por su llaga fuiste y sanado Su llaga fuiste y sanado Gracias Jesús Gracias Jesús La otra La otra la tenia enferma también La otra también Estaba enferma Si Bueno la otra Levante la Pruebe levantarla Gloria a Dios Su llaga fuiste y sanado Amén Fíjese bien el mal Ahora Ahora camina hacia allí Y vuelve acá Pero Fíjese bien lo que Según camina levanta las piernas Levantando las piernas y caminando Pruebe en el nombre de Jesucristo Por su llaga fuiste y sanado Por su llaga fuiste y sanado Así es Ahí es Ahí es Ahí es Por su llaga fuiste y sanado Gloria a Dios Gracias a Dios Jesús Que tenía el mal Yo tenía artritis Tenía diabetes Este Y tenía muchos dolores Y me estógan No tenía problemas Con esto como había 10 años Y la honra sea para Cristo El viernes Cuando hicieron la primera Que fue la tormenta eléctrica Todos los que vinieron conmigo Se fueron Se dejaron solas Yo dije En el nombre de Jesús Yo me voy a quedar aquí Y Dios me va a sanar El Señor me sanó ese día La honra y gloria Esa para Cristo Tenía tres cosas Si tenía Artritis Diabetes El artritis Me había cogido todas las piernas Ya yo andaba a reguindar Ya yo no podía Pero gracias En qué forma caminaba primero Muéstrame cómo caminaba Que no podía Tenía que reguindar Así en esa forma Fíjese bien Camina ligerito hacia allá Y vuelve acá Ella está nueva Oiga La tormenta eléctrica Que se metió por dentro de ella Es una tormenta eléctrica Distinta Pero poderosa Amén ¿Qué tenía? Me sanó de Tenía treinta años Sufriendo de De la garganta De De anginas Y a mí los doctores Me dijeron A mí Yo no iba a tener alivio Que así me iba a quedar Que porque estaba gordita Y que no me podían operar A mí Desde hace años Entonces Pues yo solamente Confiaba en el Señor Y esperaba un milagro Este brazo Tenía Este artritis ¿Artritis tenía? Sí En este brazo ¿No lo podía levantar arriba? Pues con dificultades A veces A veces Levantelo arriba A veces ¿Cómo lo siente ahora? Pues ahorita que usted estaba orando Yo sentía como algo Como que algo me Me dejó así Lo puede levantar muy bien ya Esperaba un milagro La garganta ¿Cómo lo siente? Pues decía Anoche sentí que se me Quitó lo Inflamada Porque una angina La tenía Bastante inflamada Siempre Y la garganta Toda Este Como con Este ¿Cómo se llama? Una enfermedad Que se llama Laringitis Laringitis Sí Esas cosas así Pero Pues la gente Dice que es un virus Y que es quien sabe Pero sé que para ¿Cómo la siente ahora? Pues ahora ya la siento Despejada Qué bueno ¿Estás segura que sigue bien? Levanta las manos Y le gracias a Dios Que es la sanidad A ver si es la paz Rire para siempre Por tu palabra La gloria es tuya ¡Bum! Jesucristo ¿Qué tenía el manito? Anoche Cuando oró por los enfermos Que estaban Lastimados de la espina dorsal Yo me vine aquí Me paré Y usted oró por mí Y el Señor me sanó Y sigo sana El diablo trató de robarme hoy La bendición de mi sanidad Pero ¿Cómo tenía la columna Primero? Oh La tenía Toda 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 Enferma Y tenía la vértebra rota Pero La vértebra rota Sí ¿Le molestaba a doblarse? Oh No podía hacer nada No podía caminar No podía sentarme No podía acostarme No podía ser Doble si tengo que ser zapato Ahora Sí Gozala Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios ¿Quiere decir que te tuvo que haber hecho la vértebra nueva Para que te puedas doblar en esa forma? Sí hermano Sí Yo le doy gracias a Dios Fueron dos que tenían vértebra rota anoche La primera que se sanó Y usted también Ay gloria a mi Dios Qué bueno Gloria a Cristo Guzmán vale gracias a Dios Manténla sanita Padre bendito Hacía la paz Rinde por tu palabra Padre La gloria es para ti Señor Gracias Gracias Jesús Nos gozamos con tu bendición hermano ¿Qué tenías? Pues yo tenía la pena de adorzar vira Y el Señor me sanó anoche mismo Con noteros por mí Sí Y yo sentí como algo que me tocó para la espalda Fue caliente así Me sanó Qué bueno ¿Cómo te molestaba eso? Pues de noche A veces yo me levantaba de la cama Y sentía un dolorcito Que me tolía de la espalda Y a veces no podía dolarme Prueba ahora y haz lo que te molestaba primero Está como un gimnasta de esos entrenados de años Nos gozamos que estés bien Ante las malas de gracia A veces la paz Libre por tu palabra Recibe Espíritu Santo y fuego Fuego Jesús Lucha en él Úsalo para tu gloria En el nombre de Jesús La gloria es tuya Señor ¿Qué tenía hermanita? Ayer cuando usted estaba orando por la hermana Que tenía la vértebra rota Yo estaba afuera Porque no quería pasar Porque mi niña tenía una cadera Virada de nacimiento Entonces ella no podía correr Porque se caía Y si caminaba muy rápido Se caía Entonces ayer cuando Usted oró por la hermana Específicamente Ella saltó del carrito Y yo pues como ella me decía Que tenía frío Pues yo la sentaba Y ya volví y se salía Y yo la sentaba Entonces pues yo la dejé Y empezó a correr Y pues no se cayó Y no se ha caído más ¿Y qué tenía ella? Tenía una cadera virada De nacimiento Entonces el pie lo tenía virado Y no podía caminar Le iban a poner un yesito ¿Esta aquí? ¿Eso ahí? ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo la encuentra al tocarla ahora ahí? No, ya no tiene nada Está todo en su lugar Ella tenía como un hueso Fuera de sitio Ella tenía un hueso Fuera de sitio Entonces tenía el piecito Que caminaba así Y se caía Póngala a caminar ahora Qué bueno Vete con mamita Corre, corre con mamita Sí Está caminando derechito Los pies de sitio, hermano No podía correr ni nada Yo ni hacía así Y se caía De nada Ella no podía caminar Es un milagro tremendo Porque esos huesos ahí No se enderezan A menos que Dios mismo lo enderece Vamos, gloria a Dios Cuánto nos gozamos Dios la haya sanada Está contenta Sí Porque ya no tengo que llevarla al médico Ahora todos los zapatos no se le dañan ¿Qué le han dicho los médicos de eso? Que tenían que ponerle un yeso en la cadera Porque tenía toda la pierna virada Y como puede ver el zapato El zapato lo tiene gastado nada más que de este lado Aquí según ella caminaba Porque pisaba nada más que con el lado del pie Cuánto nos gozamos con una bendición tan linda, hermano ¿Qué tenía la manita? Pues estaba yo de las rodillas que no las podía hacer Un dar paso, sí Que me duele mucho el dolor en las rodillas ¿Tenía astritis? Tengo astritis Pero además de la astritis Un dolor en las rodillas Que no podía casi andar Y ni doblarla Y ahora pues la puedo mover mejor Qué bueno ¿Cómo caminaba primero? Así coja, en esa forma Sí, camine ligerito para allá y vuelve Ah, qué lindo Gloria a Dios Está muy bien Nos gozamos Que esté bien el barrio Igualmente usted Muchísimas gracias Muchísimas gracias